Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo solucionar el volumen bajo en Android. Lo primero es IR a la opción de ajustes y después entrar en la opción de sonido. Aquí vamos a verificar que tenemos subidos los niveles de volumen multimedia y demás que puedan estar afectando. También podemos desactivar el modo silencioso en caso de estar activado. Si esto no funciona, haremos lo siguiente. Vamos primero a activar los permisos de desarrollador. Para ello, iremos a ajustes y después entraremos a la opción de acerca de este teléfono o información del teléfono según nuestro modelo. Aquí buscaremos y pulsaremos como siete veces sobre el número de compilación para activar las opciones de desarrollador. Una vez se haya activado, volvemos a los ajustes y podemos usar el buscador superior para encontrarlas y pulsar sobre ellas. Aquí dentro buscaremos y activamos la opción inhabilitar volumen absoluto o como en este caso desactivamos la opción de habilitar volumen absoluto y así evitaremos que se baje el volumen automáticamente cuando usamos dispositivos remotos. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias. ¡Gracias!